Adelweiss y de las composiciones de un servidor corridos con historia se llama FUN 29 y suena más o menos Así se le como Charlie dice 29 de febrero Fecha que no olvidaría Cuando la sonrisa que estaba en mi rostro se me borraría Cuando aquellas armas y aquellas capuchas me levantaría Ya estaba tendido el cuadro No esperaba esa visita No eran las personas que yo imaginaba en aquella cita Padre mío y te encargo Dile a San Pedro Que ahí voy pa' arriba Ni siquiera tiempo de agua Pero yo vi ese día Creo que eran las lágrimas de las personas que a mí me querían Yo mientras mostraba fuerza y valentía aunque me moría Palabras sobraban que me trastornaban Golpes y torturas que no soportaba Preguntas para descubrir a mi raza Y respuestas sordas que no contestaba Morir por mi gente defender la plaza Porque no todo lo que aparenta Y así suenan los mitres parientes Dime para quién trabajas Verás que tu vida salva No te la deshéroe Piensa en tu futuro O tu vida acaba No les diré nada Lo único que digo No soy una lacra Dime entonces ¿Qué prefieres? Sogas, balas o navajas En este momento Te quito la vida Nada más por mudo Me quedé en silencio Esperando el momento De irme de este mundo Mi venda quitaban No lo imaginaba Mi jefe presente Me felicitaba Con una sonrisa Un abrazo me daba Sabía que otra cosa De ti no esperaba Yo muy confundido Ya no decía nada Gracias chaval Los ganas de mi confianza La vida haría por usted Y la plaza No me queda duda Aquí está tu casa Huevos y lealtad Se ocupan pa' la mafia Huevos y lealtad 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 Gracias.